Estamos en Tucumán para ver a San Martín enfrentando a Ferro, el tanto que le dio la victoria al equipo local, llegó en el minuto 26, Cristian Chimino, en contra de su valla entonces, el 1 a 0 para los tucumanos, ahí estaba en un centro, se desvió y le terminó dando la victoria al conjunto local.